Hola chicos, bueno otro día más que salí de compras y me antojé estas otras 5 suculentas quise hoy mostrarles este video porque veo que la verdad me nació empezar a comprar suculentas porque es que mire están muy bonitas, muy bonitas, están bien ellas con 3 hijuelos esos 3, mirenla que linda está miren esta otra también, ya también tiene aquí un hijuelo, este que está hermoso, miren el centro también como está bonito ahorita voy a pasar esa a limpiarlo respectivamente miren esa tan linda, muy muy linda, la verdad que me encanta y esta es la otra de verdad que me gustan mucho, mucho mucho, ahorita al final del video les voy a mostrar otras suculentas más que compré la semana pasada, ya las trasplanté en unas macetas que yo misma decoré y pues nada, manos a la obra entonces son 1, 2, 3, 4 tenemos que tener en cuenta que cuando las vayamos a trasplantar la maceta bueno, como primer medida la maceta tiene que tener sus orificios para su buen drenaje, para que el agua no se le venga aquí a se venga aquí, se apile el agua en la maceta y dañe la planta lo otro que hay que tener en cuenta es que la maceta tampoco puede ser tan grande porque pues entre más grande la maceta lo que vamos a hacer es que va a tener necesidad de más agua la planta y pues eso es lo que menos queremos, ¿no? hoy en día tener más gastos de agua entonces ya a medida que vaya necesitando cambio porque vaya, va a crecer porque como la maceta va a estar cambiándose entonces ¿qué va a suceder? lo que vamos a hacer es que vamos a estar cambiando obviamente esas macetas y estas plantas que son las suculentas no va a tener necesidad de usted estarla cambiando todos los meses ni cada tres meses ellas tienen un procedimiento un poquito hay unas que crecen más rápido que otras otras que son muy demoradas unas que son pequeñas unas que son suculentas de interiores otras de exteriores en fin entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso, ¿no? sobre todo por la hora, como les digo, con el drenaje segundo bueno, el drenaje que ya lo hicimos la segunda razón es que las filas suculentas así de pequeñas por ejemplo como estas la matera tienen que tener este tamaño vuelvo y les digo mírenla así ¿por qué razón? porque entre vuelvo y les repito entre más grande la maceta más va a necesitar de sustrato y de agua entonces obviamente ella si obviamente pues por obvias razones sus raíces van a crecer más porque entre más grande la maceta pues más raíces, ¿no? pero entonces necesitamos es que ella a medida que vaya creciendo poco a poco pues se le va a hacer el cambio es más es muy bueno porque a ella les gusta mucho eso porque se les hace el cambio de sustrato se oxigenan en fin entonces bueno vamos con la primera ya saben que trabajamos con la cáscara de pino y vamos a pasar acá al sustrato luego aquí para sacarla la apretamos aunque esta está un poco suelta ganóte ahorita con mucho cuidado la giramos wow se salió toda miren cómo estaba miren cómo estaba esta planta totalmente suelta vamos a ver si tiene raíz vamos a limpiarla si aquí tiene su raíz pero hay que tener mucho cuidado con ella ok vamos a limpiarla de sus hojas secas quitarle toda esta hoja seca tiene mucha hojita seca esta plantita ya está que la trasplante ya va a empezar a oxigenar más va a estar en mejores condiciones va a estar mucho más bonita porque eso es lo que a ella les gusta poner las trasplante porque les gustan los mejores nutrientes se oxigena más se oxigena más en fin bueno aquí ya tiene toda esta que se la quité ahora esta tierra que le saqué a la planta hay una poquita nomás que se la voy a dejar la otra la voy a sacar porque le voy a ponerla a oxigenar ese sustrato que traía anterior no lo voy a botar porque ese sustrato no se bota ese sustrato se deja mínimo 24 horas al sol que queme bien y la purifique y la paso directamente a que me haga mi labor en la composta para que para que se ponga más bonita bueno dejarla acá mientras lleno esto de más sustrato como tiene un tallo pequeño pues le voy a llenar toda la maceta y como esta plantita esta esta suculenta esta grandecita y va a taparla va a tapar los bordes de la maceta entonces no creo que haya necesidad de aplicarle las piedritas de decoración la voy a poner así solamente sobreponerla nada más ahí está y sus hijuelos que queden ahí que tal la ven vamos ahorita con la brocha esa brocha esa brocha la compré en un chino aquí en calle mayor me costó creo que fueron 50, 70 céntimos algo así muy económica la verdad vienen diferentes tamaños y diferentes colores aquí le voy a sacar la hoja le voy a dejar que no se quede con residuos listo que tal la ven linda verdad vale pasamos a la siguiente cojo la siguiente maceta vamos a aplicar vamos a ver cómo está vamos a hacerle a esta esta tiene aquí unas hojitas malucas se las voy a quitar esta está súper suelta no tengo necesidad ya de apretar ni nada vamos a cogerla con cariño con mucho amor la giro esta saco estas hojas secas voy a poner mi auxiliar mi bandez auxiliar para poder sacar todo esto poderla limpiar con tranquilidad porque qué regalo que aquí hice tan horrible no me gusta pero bueno ya lo hice ya que vamos a limpiar bien acá ahorita limpiaré mi mesa de trabajo así a limpiar las hojitas miren saben muchas hojas ya muertitas así de esta manera miren les quiero mostrar cómo se ve el hijito de hermoso aquí está lo ven lindo ¿verdad? miren qué cosa más bonita divina me encanta me encanta la verdad me encanta mucho bueno seguimos acá entonces como esta se ya tiene la voy a aprimir un poquito para que se suelten un poco sus raíces hay hay que tener mucho cuidado con esto lo que hago es esparcirlo soltarlo compacto no me sirve porque si no entonces las raíces no van a crecer porque se forma una barrera cuando el sustrato está así muy compacto ¿vale? esas cosas así es normal que se vean porque esos esos sustratos están hechos también a base de hojas secas entonces es normal entonces ahora con la cuchara voy a empezar a echar por los laditos con mucho cariño con mucho amor porque las suculentas son un poco delicadas giramos ahora vamos a maltratarla tanto sigo acá bien así todo alrededor vamos aplicando el sustrato con la misma cuchara vamos compactando un poco creo que ya está falta este poquito y listo ya está entonces vamos ahora sí a compactar con mucho cuidado para no llegar a quebrarle sus hojitas ¿ok? limpiamos muy bien y otra más terminada linda ¿cierto? vale dejarlas por acá ya te las muestro todas voy a echar esta mugrecita acá porque me incomoda esta noche listo ya está cuando esto limpio entonces nos quedarían estas dos mirenlas hermosa hermosa me encanta entonces pongo la otra maceta y a lo mismo ¿qué haces ahí? mira ahí vamos a mirarle si tiene hojas por limpiarle no ella está súper súper limpia miren no tiene hojitas secas está totalmente limpia entonces mejor porque la pasamos soltamos y inmediatamente paso a echarle su sustrato y con y Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hermosas edad suculentas. Esta es la pequeñita que les voy a mostrar al principio y les muestro las otras que ya tengo que trasplanteé también en las macetas que yo misma les hice. Ya misma decuré esas macetas. Que luego en otro videíto les mostraré. Esta tiene forma como al corazoncito. Me parece muy linda por eso. Mirenla. Y esta. Que son hijuelas de las que le acabé de mostrar. Lindas, ¿verdad? Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Ya nos veremos en otro video. Cualquier pregunta, inquietud, con mucho gusto la pueden hacer al correo. Ya saben, no olviden de inscribirse. Y darle campanita para que les lleguen todas las notificaciones de lo que subo a mi página. Y pues, gracias por acompañarme. Gracias por estar acá conmigo. Que pasen un muy buen día. Un beso. Se les quiere mucho. Gracias. 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 Gracias.